bueno chicos vamos a dar inicio a este taller pues teniendo en cuenta que el tiempo en este momento es una es algo que no debemos perder y más bien que debemos respetar y cuidar no entonces vamos a dar inicio a este vídeo taller nuevamente pues me presento para las personas que no me conocen mi nombre es Liliana Manrique profesional de apoyo y seguimiento del área de bienestar virtual soy la persona que está acompañando a los ustedes con todo el proceso académico con algunos me he visto en algún en algún momento y si no pues cualquier solicitud que requieran lo pueden tramitar a nivel académico conmigo listo el día de hoy traigo para ustedes un taller que espero que sea de bastante ayuda y de pronto de bastante conocimiento porque pues sé que es una plataforma que manejamos constantemente casi diario en nuestro proceso de aprendizaje que es pues la herramienta de word entonces pues el día de hoy voy a tratar de brindarles como ustedes unas unos tips de darles claridades frente para qué es esta plata esta pues esta plataforma cómo la podemos manejar qué tips tiene que podemos hacer a través de esta y que ustedes también vaya se vayan como acoplando también a ese tipo de herramientas que nos pueden servir y que no solamente es como para hacer un escrito y es simplemente ubicar pues un título y describir en este caso lo que nosotros debemos dejar plasmado lo que debemos realizar sino que sea como más un espacio también de conocimiento y que ustedes realmente salgan empapados de herramientas digitales y que salgan manejando un poco más la aplicación o la plataforma más allá de lo normal listo entonces voy a cerrar mi cámara para que sea como más rápida la conexión ustedes me confirman igual si en algún momento a través del chat se bloquea se escucha entrecortado y demás para verificar listo listo por favor confirmen si están viendo mi pantalla super listo la aplicación pues digamos que el paquete de office nos vende nos vende o nos trae varias aplicaciones no una de ellas es el microsoft word que aplicación pues esta aplicación básicamente es la que nos permite realizar pues digamos entradas de texto realizar algún tipo de pues digamos de documento escrito para pues digamos que enviarlo a nivel de la web cierta normalmente pues esta plataforma se abre así depende de las versiones ahí en este caso ahí en la última versión es la de todos perdón la del 2010 que es que creo que la que todos estamos manejando listo está esta plataforma o este paquete o este programa como ustedes lo lo manejen pues tiene varias pestañas no que está el archivo inicio insertar diseño disposición referencias correspondencias bueno revisar vista y ayuda en cada una de ellas tiene diferentes opciones para de pronto realizar alguna acción particular en el documento listo vamos a intentar hablar de cada una de estas pestañas para poder que ustedes pues digamos que tengan conocimiento de para que se utilizan cada una de ellas listo lo primero pues el tema del archivo que es el tema que creo que la mayoría conocemos que es donde nos da el inicio que es el documento que queremos iniciar que sea en blanco o en este caso el mismo programa nos da unas plantillas si dependiendo de lo que nosotros queramos hacer en este documento word normalmente yo siempre les indico que sea en blanco para que ustedes tengan la posibilidad de crear su plantilla acorde a lo que ustedes van a hacer también tenemos en esta pestaña el archivo pues nuevo en este caso que es lo mismo abrir si nosotros tenemos algún documento reciente que queramos abrir información en este caso general de lo que es el archivo como proteger el documento cosas como por ejemplo si yo quiero abrir un documento siempre lo voy a abrir solo con lectura o si este documento que estoy creando lo voy a cifrar con una contraseña si le voy a restringir la edición si le voy a restringir el acceso esto nos permite también que de pronto sea para no sé ustedes van a subir la tarea y no quieren que se la modifiquen o de pronto tienen algún de pronto dificultad o siente que pueden llegar a esta información y no no quieren que la tomen o que es muy propia pues podemos hacer uso de estas herramientas que nos permiten pues restringir cosas como la edición o en este caso abrir solo si se tiene la contraseña listo entonces con este tipo de o con estas herramientas podemos hacer eso listo como lo hacemos simplemente pues acá le indicamos dependiendo de lo que queramos si queremos una contraseña pues aquí lo podemos indicar la contraseña que le queremos dejar y le damos aceptar listo ahí ya quedó protegido el documento listo entonces cuando yo lo vaya a enviar le va a pedir a la persona que cuando lo vaya a abrir ingrese la contraseña por ejemplo para restringir la edición limitar el formato a los estilos o permitir solo permitir solo en este documento edición del documento entonces hay uno le indica en donde quiere restringir y demás listo para que ustedes también se se familiaricen con este tipo de herramientas que tiene el documento o el paquete office listo bueno hay cosas como de comprobar si el archivo está dañado bueno y demás las ver las anteriores versiones y pues administrar el documento está como el espacio donde podemos guardar el guardar como para imprimir para compartir entonces esta es una herramienta fácil para compartir el archivo simplemente cuando nosotros le damos compartir automáticamente nos va a enlazar con nuestro correo que está vinculado listo o que esté abierto también nos da la forma de exportar de pronto crear en un documento pdf o cambiar el tipo de archivo entonces ahí ya podemos guardarlo por ejemplo tenemos el ensayo que nosotros realizamos y queremos guardarlo en formato pdf aquí cuando le demos guardar como nos va a aparecer el formato aquí en tipo saca lo podemos guardar como un formato pdf lo podemos guardar como una plantilla de word lo podemos guardar como una página web ya nosotros definimos cuál es el formato que le vamos a dar a nuestro archivo listo y ya pues cerrar básicamente que es como lo que nos da el archivo en esa pestaña de archivo en inicio pues tenemos todas las herramientas que tenemos para edición y aquí es donde pues digamos que empieza como como lo difícil y de pronto las herramientas que nosotros no conocemos creo que ustedes y quiero que de pronto participen conmigo en este caso ustedes estas herramientas para qué las usan o cuál de estas herramientas que aparecen aquí nunca no han sabido para qué es o para qué se usa o cuáles sí ya las manejan súper bien las personas que tienen micrófono pueden usarlo o hablar nos dice wil wilfredo dice las sangrías poco común salvo para documentos formales con norma zapa la verdad yo utilizo las sangrías muy bien que más que otra herramienta utilizan luisa de abardo te escuchamos tranquila no tranquilo las tablas de contenido las tablas de contenido ya vamos a aprender a hacer una tabla de contenido en este taller que es como algo que de pronto ustedes desconocen o a veces lo hacen lo hacen de manera manual y lo podemos hacer de una vez que la la aplicación o la herramienta nos dé esa esa tabla de contenido con las páginas de acuerdo con eso el tema de los subtítulos y las viñetas los utilizas fred o se te dificulta manejar tabulaciones realización de plantillas personalizadas el de la opción de dictado como se usa bueno vamos a empezar por eso vamos a empezar como por por este ejercicio que tenemos acá bueno tenemos nuestro nuestro word que es el lo que tenemos nuestra hoja en blanco listo bueno vamos a tener aquí como principales como las opciones normales que tenemos en cualquier plataforma que es el cortar el pegar cierta tenemos aquí la opción de tipo de letra normalmente siempre que vamos a entregar un trabajo en este caso debemos hacerlo con la letra que nos está calificando la universidad que es timens romans que es por las normas apas siempre tenemos que tener pues la en la puntuación o los puntos o el tamaño en este caso que es 12 tenemos el tema de negrilla que creo que ustedes aquí lo manejan súper bien de cursiva de subrayado si así lo desean de pronto de tachado si así también lo 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 desean tenemos acá otra opción vamos a subirle un poquito el tamaño a esto tenemos la opción de de tachado como les decía tenemos la opción acá de agregar como en este caso como eso se vendría haciendo como como se dice ese tema como ecuaciones tenemos esa opción desde word también de de diligenciar ese tema de ecuaciones acá tenemos la posibilidad que si escribimos todo en mayúscula pero no era todo en mayúscula no tenemos que borrar y volver a escribir sino acá a través de esta a mayúscula y estaba minúscula lo podemos poner tipo oración o lo podemos poner todo en minúscula o podemos alternar mayúsculas y minúsculas o bueno digamos que ahí tenemos esa opción para no tener que borrar cierto nuevamente tenemos aquí el tema de cuando nosotros copiamos de internet por ejemplo vamos a hacer el ejercicio vamos a buscar un tema común entonces educación virtual cuando nosotros copiamos de de internet algún texto cierto nos va a quedar con nos copia con un formato específico por ejemplo este no nos copió con formato pero si ven que quedó como nosotros acá simplemente pues te usamos las herramientas que que nos da aquí el 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 la la plataforma cierto sin embargo hay algunas cosas que quedan como con un formato oscuro que queda como gris que queda como algún espacio o algo así vamos a mirar si nos copia de otro a ver vamos a ver por ejemplo si copiamos esto vamos a ver si nos queda con ese formato gris miren si ven que queda con un formato como diferente lo que nosotros podemos hacer simplemente es darle en esta opción que es como para que borre todo ese formato de la web y ya que simplemente en las letras listo tenemos acá pues el cambio de color si nosotros queremos agregar algún color o una aplicación como de letra diferente tenemos el subrayado que se todo lo conocemos tenemos acá el cambio de color si queremos negro bueno rojo y demás listo acá tenemos el tema de las viñetas el tema de pronto para igual de viñetas las diferentes viñetas que tenemos ese tema de sangría ese tema de sangría lo tenemos que revisar bajo las normas APA recuerden que por ejemplo se usa sangría cuando nosotros vamos a citar algo específico y la cita es mayor a 40 palabras ahí si debemos hacer uso de la sangría entonces aumentar sangría y ahí ya nos va a quedar de lado acuérdense que debe ir en cursiva y acá agregar la cita en este caso bibliográfica listo para eso son en este caso las las sangrías si queremos quitarle la sangría pues ahí nos da la opción cierto aquí por ejemplo si tenemos la organización de párrafos como lo vamos a organizar si de manera ascendente o descendente aquí lo podemos hacer para que nos organice de alguna manera o en este caso ascendente listo nos va a organizar los párrafos dependiendo de los párrafos la mayor cantidad el párrafo más grande o al párrafo más pequeño o viceversa listo listo vamos a continuar mientras que la compañera se conecta y nos indica la pregunta o la intervención listo aquí algo aquí también tenemos el tema de la alineación si te queremos alinear todo a la izquierda toda centrado a la derecha en este caso justificado recuerden que las normas APA siempre nos pide alinear es a la izquierda listo ya no es justificado como lo manejamos si no es en este caso a la izquierda para que lo tengan claro listo acá pues es el tema de colores aquí pues en este caso si tenemos una tabla o pues si deseamos insertar una tabla lo podemos hacer y viene este espacio que es el tema de los títulos listo y esta herramienta es una de las herramientas que nos va a servir mucho para cuando nosotros hagamos trabajos o proyectos de investigación que creo que todos lo deben realizar o todos cursan por esa materia y deben entregar un documento o a veces se necesitan trabajos de práctica que sea como con una con una organización específica cierto es ahí donde vamos a usar esto listo porque esto nos va a permitir a nosotros crear de manera rápida y casi inmediata la tabla de contenido si o el índice que nosotros conocemos entonces por ejemplo nuestro título de este documento va a ser educación entonces nosotros ahí vamos a agregar escribimos la palabra educación y lo vamos a agregar a título 1 listo esto va a quedar ahí como el título general si ahí ya vamos a agregar como toda la información que nosotros queremos en este caso dar a conocer sobre pues bien sea la introducción o lo podemos acá el título general es educación pero entonces queremos resaltar que este espacio es de introducción entonces vamos a agregar un título 2 porque ya no sería no tiene la misma relevancia del título 1 si no es un título 2 entonces vamos acá a poner introducción cierto listo ahí ya nos va a quedar y ella digamos que empieza la introducción cierto bueno esto es lo que escribimos de introducción y ya vamos a contar como con nuestros capítulos o con todo lo que vamos a escribir ejemplo entonces por ejemplo el capítulo 1 va a ser educación en latinoamérica eso lo vamos a agregar como un título en este caso 2 porque tiene que ver con el primer tema que es educación pero pues es un sub en este caso es nuestro primer en nuestro primer capítulo listo entonces le vamos a dar título 2 listo aquí vamos a agregar pues toda la información que corresponde a eso si entonces por ejemplo vamos a hacer aquí como un ejercicio de copiar de copiar un texto para que ustedes se den cuenta por ejemplo vamos a copiar o vamos a hacer algo y 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 a escuchar pero me lo va a escribir en el lenguaje o en el idioma que yo lo tenga modificado cierto aquí tenemos que darle español de españa para que nos active esto dice entonces antes de ver ver que él esté en español le vamos a dar dictar y vamos a escribir la plataforma canvas nos permite tener espacios para desarrollar procesos educativos en entornos virtuales si se dan cuenta que él va escribiendo dependiendo de lo que yo le vaya dictando cierto importante esta herramienta que es que ustedes pronuncien bien pues en este caso no hablen tan rápido sino que más bien mantengan un ritmo pero que le permita a la plataforma ir escribiendo lo que ustedes van hablando listo si se tiene que aparecer en rojo para que les funcione de acuerdo y recuerden el tema del lenguaje del idioma para que les escriba en este caso en español listo eso es como las herramientas que tenemos aquí en el inicio cierto en insertar que herramientas tenemos creo que estas también ustedes las conocen y no son pues en este caso diferentes o de pronto extrañas para ustedes el tema de las páginas esto es importante que lo sepan siempre siempre que ustedes entreguen un trabajo entreguenlo con una portada que la plataforma automáticamente les indica como que portadas hay acá listo si es un documento si es un ensayo ustedes también tienen ponerle como su toque permítanme un momento gracias víctor listo en este caso lo que les decía sus documentos sus trabajos siempre deben quedar con una portada así siempre deben darle un toque en este caso a través de la plataforma de la plataforma de en este caso el paquete office nos permite como tener alternativas de portada no es por ejemplo para que ustedes siempre le den como un toque a su documento si es un ensayo entonces pues ensayo por ejemplo aquí ensayo o el nombre que le vayan a dar al espacio o al documento listo contenido acá siempre les va a enlazar miren si ven que yo como ya tengo abierta mi cuenta en este caso el de una vez trae mi nombre completo y trae la universidad que es la dirección de la compañía en la que yo estoy trabajando si ustedes es su correo personal supongo que les va a traer solamente su nombre listo pero mire que esto de una vez se los enlaza acá que tenemos más tenemos entonces por ejemplo agregar como hojas en blanco si las necesitamos para no estar haciendo porque nosotros normalmente a qué hacemos para agregar una hoja en blanco entonces hacemos uso del enter no mucho enter para que baje como toda la información simplemente con esto simplemente con esto lo que podemos hacer es simplemente agregar una hoja en blanco y automáticamente no la va a agregar listo saltos de pan de página también no lo puede agregar entonces quiero saltar de página aquí no lo pueden lo podemos hacer listo tablas en este caso importante tablas pues en este caso la podemos hacer directamente desde el paquete de word no necesariamente tenemos que traer a colación y el programa excel sin embargo como hay algunas tablas que son específicas que uno de pronto puede llegar a necesitar o hacer en excel también las pueden traer pero miren que aquí la aplicación tiene la facilidad de hacerlas listo o así mismo miren aquí les da la forma de hacerlas desde la hoja de excel mira aquí se las traen o para que ustedes tengan un mini excel en esta en el documento listo y mire cómo les va a quedar les queda como una tabla común y corriente como si lo hubieran cortado y pegado de excel listo que otra herramienta tenemos acá el tema de las imágenes acá nosotros podemos en este caso traer imágenes las que nosotros deseemos cierto acá podemos insertar las podemos cambiarle el tamaño podemos hacerle modificación de efectos que se vea más clarita que se vea más oscura digamos que eso ya no lo da el formato o si la pestañita que se que se activa cuando uno inserta una imagen listo podemos tener aquí formas que es pues digamos que poco se usan pero si en algún momento las necesitan también hay una cosa que se llama smart app que normalmente lo usamos siempre como en diapositivas en word pero acá también podemos realizar como esos gráficos que a veces necesitamos de pronto para dar a conocer un proceso para dar a conocer algún informe o demás y esto también lo podemos usar esto acá también no lo va a permitir igual manejar como lo manejamos en power point le da también un formato de en este caso de de color y demás pero eso también se puede para que ustedes de pronto tengan algún gráfico que deseen mostrar lo pueden hacer a través de este programa listo o de esa de esa si de esa herramienta que tiene lo mismo para insertar gráficos listo acá también lo podemos modificar por ejemplo no necesariamente tenemos que hacer uso de excel para poder traer a colación un gráfico mira acá se les va les va a traer pues en este caso el excel pero entonces ahí automáticamente podemos meter los datos copiar y pegar la tabla y ya nos va a traer a colación el gráfico que deseamos que deseamos poner listo acá que tenemos elementos de un archivo de pronto si nosotros queremos de pronto traer algún archivo que nosotros necesitemos y la información está también lo podemos traer en este caso a colación por ejemplo este me gustaría insertar cual gráfico entonces de este documento necesito insertar la hoja no sé dos me va a traer de una vez el gráfico sin necesidad de traer todas las los archivos que tenía en ese documento de excel listo vídeos en vídeos en vídeos en línea de pronto nosotros aquí podemos vincular algún vídeo que nosotros deseamos por ejemplo vamos a traer a colación este vídeo que tengo aquí abierto vamos a poner el url y la aplicación no lo va a traer un segundo que está cargando y miren lo va a traer entonces de pronto si ustedes tienen algún vídeo en su canal de youtube si de pronto tienen que de pronto tienen que que citar algún vídeo que demostrar algún proceso que hicieron y lo tienen grabado ustedes lo pueden dejar enlazado en un documento en este caso de guard nosotros como somos unidad virtual tenemos la posibilidad de de después que esto queda como en la línea no no se va a imprimir entonces el docente va a tener acceso a poderle darle un clic y que lo van lanzar directamente al vídeo que ustedes les están mostrando listo que tenemos aquí que otras herramientas tenemos pues vínculos en este caso podemos traer vínculos entonces no sé los vínculos que podemos tener en el documento o crear o pues enlazar otros vínculos de pronto un documento o esto también nos puede servir para las referencias bibliográficas que ya vamos a tratar de cómo sea cómo se pueden crear aquí las mismas referencias bibliográficas y la lista de referencias bibliográficas para que ustedes no lo hagan manual listo este tema de encabezado y pie de página que son como herramientas que uno usa para que queden como de manera inherente como el documento entonces aquí le podemos agregar no sé nuestro nombre embargo esto normalmente no se usa se usa de pronto cuando nosotros estamos desarrollando o estamos realizando nuestras por ejemplo nuestras hojas de vida que normalmente siempre se deja como el nombre y el nombre y el correo en todas las hojas para que aparezcan entonces aquí lo podemos dejar eso es encabezado y lo que se dice como pie de página es lo mismo pero en la parte de abajo porque eso se llama pie de página por ejemplo lo dejamos ahí y ya va a aparecer en todas las hojas tanto arriba si le agregamos encabezado como abajo la parte de abajo eso es lo que quiere decir encabezado número de página si nosotros queremos ponerle el número de página normalmente esto es como para los procesos de grado o los proyectos de grado que ustedes deben entregar perdón entonces ahí les va a en este caso a contabilizar las hojas listo cuadro de texto pues digamos que esto es igual que es como agregar un texto frente a algo de pronto si tenemos un gráfico y deseamos agregarle como la referencia aquí bibliográfica de algo o la explicación lo podemos hacer a través de cuadro en este caso cuadro de texto listo pues ahí pues nos da como las propiedades para que nosotros podamos jugar con el tema listo en diseño pues es el diseño como básicamente el documento sin embargo lo que les digo siempre es factible es que ustedes siempre cojan un diseño en blanco y que ustedes sean los que en este caso creen su propio diseño y le den su propio estilo al documento listo acá les va a decir las fuentes qué color qué letra cómo se vería con sí pues digamos que pero esto pues es más de pues de jugar como con eso y dependiendo de qué de qué documento y para qué documento estemos haciendo si es por ejemplo para hacer no sé en una infografía o para hacer que no son cosas como necesariamente se tienen que basar bajo las normas APA está perfecto esto pero si ya es un documento formal que tiene que tener con norma con norma APA pues ya pueden ya deben en este caso mantener el mismo el mismo las mismas reglas que da las normas APA listo en disposición pues básicamente ustedes saben que es lo mismo el tema de las normas entonces que cuánto es el tema de las márgenes normalmente siempre es este el normal que es lo que maneja normas APA o ustedes aquí lo pueden ajustar entonces márgenes personalizadas y ustedes ajustan en este caso según las normas APA lo que diga que todo creo que es 2,5 en todos los lados listo también está la disposición orientación que si es vertical horizontal recuerden que aquí en esta opción nosotros podemos tener todo un documento en vertical pero si hay una hoja que la necesito en horizontal lo puedo hacer como lo hago por ejemplo en esta donde tengo los gráficos y las imágenes la necesito de manera horizontal señalamos lo que hay en esa hoja nos vamos ahí en este caso a configuración de la página le damos horizontal pero acá donde dice aplicar a le vamos a dar el documento seleccionado y automáticamente solamente esa hoja miren solamente esa hoja nos va a quedar de manera horizontal las dos hojas en este caso de las cosas que subrayamos listo el tamaño pues acá el tamaño pues básicamente es el tamaño de la hoja si la queremos en oficio si la queremos en este caso en carta o si la queremos en un en un formato diferente acá lo podemos cambiar listo el tema de columnas por ejemplo cuando ustedes escriben o les piden un artículo les piden un ensayo y a veces les dicen como bueno necesito que eso sea en columnas no me lo mande como un archivo normal sino en columnas pues en este caso nosotros podemos hacer la escritura como lo estábamos haciendo acá pero entonces señalar el texto o en este caso haciendo con el con los control con los controladores o los comandos control nos vamos a columna y le vamos a decir necesito que este texto me lo vuelva en dos columnas en tres columnas o en cuantas columnas lo quiero y esto me lo va a modificar a la medida que yo le indique según las columnas que yo le indique hoy les pido un poco de paciencia porque no sé por qué mi computador en este caso mi el programa está está un poco lento listo eso es básicamente lo que nos permitan las columnas listo lo vamos a dejar en este caso en una vamos a darle control vamos a dejarlo en una para que no se nos cargue tanto listo los números de línea esto que quiere decir que el número en este caso el el programa o en este caso word les contabiliza la cantidad de líneas que en este caso están escritas entonces si yo se las selecciono esto me va a decir número de líneas entonces le voy a dar continua entonces me va a decir cuántas líneas tiene esa hoja 29 esto normalmente eso no se usa listo el tema de la sangría entonces aquí es donde vamos a ver el tema de la sangría la sangría normalmente si es a la izquierda pues nosotros le vamos a poder quitar la sangría si le queremos quitar la sangría a la izquierda o si la queremos dejar así en este caso en cero si es a la derecha pues por ejemplo el tema de las de las citas entonces mira él va modificando el texto si pero esto el tema de la sangría solamente se usa cuando dependiendo de la norma que nosotros estemos usando si es APA pues solamente se usa sangrías para ciertas cosas no que son en este caso las citas listo que otra cosa que nos trae ese tema de la plataforma este espacio de referencias es muy muy importante que ustedes también sepan porque a veces uno pierde tiempo haciendo por ejemplo la tabla de contenido o pierde tiempo de pronto haciendo ese tema de la lista bibliográfica miren que desde aquí desde la misma plataforma desde el mismo paquete office pueden ustedes insertar las citas que van a manejar en el documento y ya simplemente generar la lista bibliográfica por ejemplo entonces yo puedo acá insertar una cita o administrar fuentes como ustedes lo deseen por ejemplo yo tengo aquí puedo agregar la cantidad de textos que yo quiera usar simplemente nos va a pedir el nombre del autor entonces por ejemplo el nombre del autor va a ser Freddy digamos que Freddy Porras listo el título del texto que yo voy a usar de ese señor se llama educación y sus paradigmas el año entonces ese año pues nosotros lo encontramos normalmente en los textos que usamos entonces nos dicen que ese artículo de pronto es del 2010 y miren aquí es importante el tipo de fuente si es un artículo si es una si es un libro si es una selección de un libro si es un artículo de periódico si es una acta si es un informe normalmente vamos a poner acá o libro o revista bueno dependiendo de lo que ustedes usen las páginas entonces por ejemplo en este caso es de 1 a 15 páginas nombre de la revista entonces de pronto está en la revista educación y pedagogía le damos a aceptar listo ahí ya agregó nuestra lista de referencia cierto con ese espacio nosotros simplemente le damos bibliografía le damos referencias y automáticamente nos va a generar las referencias listo esto normalmente lo tenemos que hacer es al final del trabajo entonces por ejemplo acá vamos a administrar nuestras fuentes vamos a ok ahí están todas las fuentes vamos a darle referencias bibliográficas le vamos a dar la primera y ahí automáticamente si ves que nos salió la lista y como debe presentarse en este caso en el estilo de normas app en la sexta edición que es la última si nosotros queremos por ejemplo vamos a hacer uso de otra cita no sé por acá citamos a alguien y vamos a insertar cita entonces ahí dice por ejemplo ahí nos da la administración de la cita que acabamos a agregar pero si yo quiero usar por ejemplo esta ahí le vamos a dar cerrar ahí ya nos apareció entonces vamos a citar a este señor ahí ahí ya quedó la cita hecha miren como queda la cita de una vez se la trae como debe presentarse en el texto y adicional en la bibliografía le vamos a dar aquí actualizar y él se lo va a traer listo si por acá citamos otro por ejemplo este que está por acá vamos a agregar en administrar fuentes vamos a usar este de Liliana listo entonces le damos copiar le damos cerrar le damos insertar cita Liliana y ya nos va a aparecer como en el texto nos debería aparecer y acá le vamos a actualizar cita y automáticamente va a salir si ven esto nos quita un montón de tiempo porque pues ya no tenemos que simplemente cuando la vayamos a agregar bibliografía pues ya salió y ya el trabajo no nos tenemos que poner a recordar cuáles eran los autores o los textos que utilicé para esto y ya me va a salir como en este caso como me lo pide APA porque aquí la plataforma o el programa de Word ya nos dice como en qué norma lo quiere y yo en esa en esa norma se lo pongo listo qué otra cosa acá podemos hacer este tema de nota al pie es importante que ustedes lo sepan para que se usa una nota al pie ejemplo yo estoy hablando no sé estoy vamos a hacerlo con un título o por ejemplo con un subtítulo vamos a mirar este subtítulo por ejemplo estoy hablando de educación en Bogotá pero hay algo que quiero resaltar que no puedo escribir ahí pero es importante que lo sepa la persona que va a leer mi documento entonces yo le doy ingresar nota al pie y eso me va a aparecer un 1 acá abajito yo acá puedo dar la aclaración de lo que yo quiero dar la aclaración sí entonces voy a escribir mi aclaración cierto y ya me va a salir es decir cuando el en este caso el lector se vaya al subtítulo que se me hizo el subtítulo acá al subtítulo uy ahora que se hizo el subtítulo acá al subtítulo si ven que le va a aparecer acá un 1 que quiere decir que se vaya en este caso al pie de página donde le estoy dando la aclaración que yo quiero dar y que no puedo mencionar en el cuerpo del documento listo es importante que también hagan uso de eso porque es a veces de pronto en esos documentos queremos dar a conocer tanta información que a veces no nos alcanza como todo el cuerpo o de pronto suena relevante o no sabemos cómo enlazarlo pero es importante traerlo listo este tema de correspondencia pues básicamente casi no se usa pero de pronto ustedes en su trabajo o en su dinámica normal de pronto tiene cosas como de enviar sobres cartas y demás la plataforma misma les les genera por ejemplo ese tema de correspondencia si nosotros queremos crear el sobre de una vez para que cuando lo imprimamos salga con nuestra información ahí lo podemos hacer automáticamente el documento nos va a aparecer como una una hoja que parece un sobre y ahí te va a decir el nombre la dirección pues toda la información que se debe mandar en un sobre mil las etiquetas y demás listo para poder imprimir y agregar al documento si así lo deseamos listo este tema de revisar pues es súper importante que ustedes lo tengan claro porque acá les va a aparecer o que ustedes verifiquen antes de finalizar su trabajo el tema de la de la ortografía es importante que acá en este tema de idioma lo tengamos configurado a español colombia y lo tengamos como predeterminado porque pues esto de pronto a veces no lo modifica a de pronto otros idiomas y por eso nos salve tantas como errores de ortografía cierto entonces eso es súper importante que ustedes lo lo tengan ahí y lo usen constantemente porque a veces uno se le van cosas o bueno o a veces no sé se le le faltó una le faltó uno cuando a veces se escribe se de pronto se le se le va una palabra más una letra más entonces es importante hay otra cosa que esta plataforma le sirve y es algo que yo siempre he visto pues en este caso cuando pido plazos o cuando hablo con los profes por algún tema en específico y es el tema que los profes les dicen necesito que me entregue un ensayo con una cantidad de palabras y los profes a veces dicen le bajé puntos porque es que la cantidad de palabras era tal y usted me hizo era 400 y usted me hizo 500 entonces a veces nosotros pues no nos vamos a poner a contar las palabras sino que acá nos va diciendo cuántas cantidad de palabras en la parte posterior nos dice cuánta cantidad de palabras vamos haciendo y acá también sí en este espacio para que ustedes también lo tengan claro y a veces si los profes son como tan puntuales en eso hagan uso de esto y no pues digamos que no que lo tengan en cuenta para que ellos no pues en este caso no molesten por ese tipo de cosas otra opción que tiene la plataforma ese tema de lectura de leer en voz alta entonces de pronto a veces ustedes no sé están tan cansados que de pronto para volverse a releer leer pues digamos que a veces eso toma tiempo es cansancio y demás la misma plataforma les permite hacerlo entonces no necesariamente ustedes tienen que leerlo si no ponen a leer al programa y ustedes van escuchando qué tan coherente suena que les faltó bueno o se releen básicamente ese espacio pero en un momento porque ahora ya listo vamos a hacer por ejemplo el ejercicio con esta yo le voy a poner leer en voz alta ahí les va leyendo en este caso lo que ustedes escribieron sí y se lo haciendo si se dan cuenta que van señalando la palabra que va leyendo eso les permite a ustedes releerse de manera un poco más rápida de pronto también les ayuda ustedes que manejan como esos horarios están extensos listo acá por ejemplo traducir por ejemplo si hay un texto o algo en inglés aquí la misma plataforma también les puede ayudar con el tema entonces por ejemplo vamos a traducir esto lo vamos a traducir selección entonces le vamos a decir detectado español y lo vamos a traducir a entonces lo vamos a pasar en este caso a inglés que es lo normal que que nosotros llegamos a usar cierto inglés listo cuando ustedes de pronto tienen que hacer ese abstract la intención es que lo hagan ustedes no que ustedes tengan la pues digamos que el proceso de también acercarse a este segundo idioma pero pues digamos que a veces es necesario de pronto este tipo de ayudas que no sirve entonces por ejemplo mire si tienen que entregar unas en inglés y en español pues aquí también les da la posibilidad de hacerlo desde la misma desde el mismo programa listo idioma pues es lo que ya llevamos como viendo de pronto cuando ustedes quieren agregar de pronto un comentario o algo en relación de pronto esto normalmente lo usan los profes que es para agregar un comentario y darles como claridad como esta no sé esta cita no se entiende o estén o hasta ustedes en en como compañeros de pronto se ayudan así lo pueden realizar para que sea un poco más claro listo que más tiene esto controles cambio simple pues realmente eso es pues digamos que es una acción de que cambio se ha se ha realizado en el documento entonces pues digamos que no pues no tiene mayor uso listo entrada ocultar entrada de lápiz de pronto si uno esto es como es como una pizarra pero no la tengo habilitada no sé por qué de pronto ustedes en su pueden realizar como también entrada de lápiz como que puedan escribir de manera pues digamos que manual pero ahí sería con el mouse en el mismo documento listo acá en el tema de de vista pues es básicamente lo que ustedes pueden como pueden visualizar su documento entonces en modo de lectura o en este caso pues en este caso en diseño de impresión o en este caso en página web así que sólo tienen aquí también aquí abajito y se puede modificar el tema del tamaño de cómo veo las hojas o qué tan grande veo las hojas listo que es eso este espacio de vista tiene una particularidad y tiene una herramienta súper importante que a veces a nosotros se nos dificulta así o a veces buscamos otro tipo de plataformas para hacer este ejercicio y es pasar un documento de pdf a un documento de word como lo hacemos miren ustedes se van a vista se van aquí a esquemas si ahí le van a dar mostrar documento le dan a insertar y nosotros vamos a buscar el documento que deseamos pasar entonces por ejemplo carta umb le vamos a abrir y ella nos va a abrir este espacio vean abren la carta básicamente nosotros le vamos a dar cerrar esquema o ahí a ustedes les va a aparecer como si no todo le tienen que dar si o aceptar listo y ya les va a traer en este caso el texto que es la carta que tenían en este caso en pdf y se ahorran de pronto ir a internet buscar la plataforma y demás desde el mismo word lo pueden realizar listo si se dan cuenta toca que ustedes también tengan en cuenta que cuando uno hace todo o sea cuando hace este tipo de cosas en los archivos los archivos van a quedar un poco más pesados entonces el programa va a estar como un poco más lento o va a estar cargándose o va a estar cargando pues va a estar cargando o va a estar como pidiendo que espera listo que más les puedo mostrar aquí en este espacio de vista pues digamos que el tema de cambiar pestañas y tengo varios documentos abiertos de word lo puedo en este caso estar cambiando desde la misma plataforma importante que sepan que esta barra que aparece acá ustedes la pueden modificar y personalizar a lo que ustedes utilizan más cierto entonces por ejemplo entonces el guardar automáticamente que ya simplemente le dan guardar y no tienen que ir archivo de pronto el tema de ortografía si nosotros le damos ahí ya nos va a aparecer y yo simplemente le doy a click y no me tengo que ir a revisar ortografía listo miren ahí ya automáticamente me lo va me lo va a traer acá también podemos pues digamos que ustedes pueden hacer traer pues definir cuáles son de estas opciones de estas acciones o estas herramientas son las que más usan y pues en este caso vincularlas para que sea mucho más rápido otra cosa que también tiene este espacio es que nosotros podemos configurarlo a nuestra pues digamos que a nuestro gusto en opciones entonces cuando ustedes van aquí archivo les va a aparecer esto archivo y les va a aparecer bueno lo que ya les mencioné y aquí en opciones les va a aparecer entonces opciones generales de word pero por ejemplo a mí no me gusta el color así como está si no me gusta gris oscuro entonces acá va a cambiar no me gusta gris oscuro pero si me gusta negro no sé porque tengo un problema de los ojos y entre menos luz vea bueno no sé lo podemos modificar a negro también podemos de pronto ponerlo en blanco todo en blanco si ustedes pueden modificarlo también a su gusto a su a su pues digamos que a su forma de trabajar listo importante que también actualicen este tema de de acá contraer cinta de opciones automáticamente porque esto también les va a permitir que ustedes ahorren tiempo entonces por ejemplo esas cintas cuando yo señalo yo no me tengo que ir a inicio a buscar la negrilla no sé qué sino simplemente cuando yo señalo automáticamente se me va a abrir esta herramienta ahí negrilla cursiva entonces ya no tengo que irme otra vez como a inicio así estando por ejemplo estoy aquí en disposición y cerra entonces ya simplemente aquí lo hago lo hago mucho más fácil y más rápido listo eso es como como las herramientas como diferentes cosas que desde la misma plataforma del mismo word no sabíamos y de pronto desconocíamos bueno me voy a devolver un segundo acá no veo nada de la explicación hoy por dios espérenme ya nuevamente vuelvo acá dice buenas noches bueno quien no pudo ver no se veía no se escuchaba dice bueno voy a empezar a contestar todas las preguntas que están aquí a ver vamos por acá dice cómo hace la biografía de acuerdo con las normas APA no sé norma y si ya te quedó un poco más claro sobre el tema sin embargo si no me cuenta si podemos hacer una asesoría específica para explicarte cómo lo debemos hacer listo igual lo que dicen los compañeros va a quedar grabado pues en la plataforma adicional va a quedar grabado nuestro canal de youtube para que ustedes vean cómo se hace listo subíndices esos son como los subtítulos que por eso se manejan Elvira que por eso se manejan como título 1 título 2 título 3 título 4 título 5 siempre va a haber 5 niveles de títulos que es en este caso el título general en este caso el subtítulo el subtítulo del subtítulo y el subtítulo del subtítulo que son como los niveles listo la tabla de contenido automática bueno ya se dieron cuenta cómo se hace listo que por acá que veo es que escribieron mucho que apenas chicos es que como tengo la pantalla abierta no podía ver el chat al mismo tiempo y desde la aplicación no sé por qué no me está dejando ingresar como al taller para poder estar al pendiente de las preguntas que ustedes tenían vamos aquí a cerrar un segundo listo bueno ya les doy la ruta de cómo queda grabado el taller dónde lo deben buscar listo ok buenas noches para todos la imagen quedó congelada verifiquenme si todos les quedó congelada la imagen o si pudieron verlo el paquete de office si lo pueden adquirir con la universidad a través del correo institucional se pide a través de soporte canvas listo ah ok elvira me dice que estaba agregando un comentario ay gracias chicos de verdad gracias pude verlo listo me recuerdas el canal de youtube el canal de youtube aparece como bienestar umb virtual las personas que quieran acceder al paquete de office lo pueden hacer a través de la solicitud del correo institucional les voy a pasar por acá también el soporte punto canvas arroba umb punto edu punto cebo que es en este caso el correo con el que ustedes pueden solicitar permítanme ya les mando el correo del específicamente del chico que nos colabora con el tema de los correos electrónicos espérenme se los envío de una vez para que ustedes queden con eso y ustedes puedan también solicitarlo a él tienen que que tienen que dejar en ese correo tienen que dar claridad de su nombre completo su correo electrónico su número de cédula y en este caso el programa al que pertenecen listo chicos para que se les facilite listo chicas ese paquete no tiene ningún gusto para ninguno porque es un correo institucional de la universidad hasta lo pueden cambiar en la plataforma canvas listo listo por acá a ver qué veo en la plataforma en el aula de bienestar también queda el video taller para que ustedes lo puedan ver listo chicos chicos antes de que se vayan antes de que finalicemos el taller les voy a mandar una encuesta de satisfacción para que ustedes califiquen este espacio y me ayuden pues digamos que a mejorarlo no la intención es que vamos a hacer por ejemplo hoy hicimos el taller de manejar word la el otro mes vamos a manejar en este caso vamos a dar información clara y particular sobre excel y esperamos hacerlo también de powerpoint y publisher listo que son herramientas que nosotros constantemente estamos usando y que nos sirven en este caso para conocer y nos pues digamos que en este caso nos ayudan a mejorar nuestro proceso académico listo dice los los agravados como si no entiendo los agravados listo por acá que me cuenten que me dicen por acá freddy galvin no frey si quieres mándame la solicitud a mí que tú tienes mi correo y ya y lo pedimos lo pedimos porque no no sé por qué no te dijeron eso lo pedimos para que te den el taller listo la evaluación 1 es puntual la evaluación 1 es puntual no te entiendo no te entiendo Marta si si quieren hagamos una cosa chicos para que también porque es que aquí estamos conectados estamos en este momento conectados 51 personas y a veces escriben todos y se me pasan cosas en la encuesta de satisfacción hay un espacio donde dice como observaciones o dudas o de pronto alguna si les quedó algún día alguna duda específicamente del tema háganmela ahí y yo pues esas encuestas las reviso claramente y les voy a contestar vía correo como la respuesta les parece para que sea como como más útil ah que significa 1 y que significa 0 entonces la puntuación va de 1 a 5 entonces si te pareció que la logística fue terrible entonces le pones 1 si te pareció que fue muy buena entonces le pones 5 la puntuación baja es 1 la puntuación alta es 5 listo exacto si esto es un taller es importante que sepan que son talleres que nosotros hacemos desde la universidad desde bienestar universitario información que les puede servir en este caso para su proceso académico que no necesariamente tiene que ser específicamente de un tema por ejemplo este o de un tema específico de su carrera entonces no necesariamente tiene que ser relacionado con logístico con administración bueno con psicología si no son información a nivel académico que les transversaliza para todas las profesiones por ejemplo el manejar programas como este como word el saber como poner una en este caso por ejemplo una tabla de contenido como hacer una lista de referencias bibliográficas como no matarse tanto la cabeza con ese tema de norma zapa porque a veces es canson yo lo sé porque lo manejo y hago asesorías de eso por si necesitan también estoy súper disponible para brindarles asesoría pero que son de pronto este tipo de herramientas y este tipo de tips nos sirven para para pues mejorar y para de pronto usar y un poquito más rápido de esas cosas Camilo me dice me queda una duda cuéntamela como ingresados uy de ya diría cuando te cuando ingresaste tendríamos que mirar si aún en este caso en este caso tendrías acceso al al correo institucional pero yo creo que sí que sí podrías déjame si quieres me puedes mandar un correo les voy a compartir aquí mi correo para que ustedes lo tengan también y me de pronto me lleguen esas solicitudes como tan específicas como por ejemplo lo de los egresados y yo te la contesto ¿por qué parte pusiste la nota al final del documento? no alcancé a mirar el método la nota una nota ah nota como nota pie de página ok listo te voy a compartir nuevamente pantalla para que para que veas entonces como se pone una nota de pie de página de pronto para ese tema de la aclaración entonces tenemos que estar parados al lado de la palabra que le quiero hacer como la aclaración vamos a referencias le vamos a dar ingresar nota pie al pie y ahí ya nos va a aparecer entonces aquí ya le va a dar un número dependiendo de la cantidad de notas que haya ingresado y acá ya nos va a poder ingresar la nota listo y va a quedar pues en la hoja donde señalaste la palabra o la frase o que tú dejabas que quieres dar claridad Ruth me graduó hace un mes envíame la solicitud Ruth y yo la tramito y te cuento listo listo Camilo espero haber solucionado tu duda listo dale gracias chicos gracias por llenar la encuesta si es muy importante la verdad esa encuesta es muy importante para mí porque así podemos modificar mejorar estos espacios que tenemos con bienestar para ustedes y que realmente sean nutritivos para ustedes y que les ayuden a este proceso de aprendizaje y proceso académico profesional que llevan con la universidad ¿cuánto tiempo en cuánto tiempo que ha grabado este taller básicamente queda inmediato o sea yo acá termino y ya lo subo en este caso en la plataforma si se va a demorar es decir que va a estar activo mañana sobre mediodía porque la plata dependiendo de la cantidad de minutos que grabemos pues va a hacer ese procesamiento pero en youtube va a quedar casi inmediato porque lo estoy grabando o sea estoy haciendo dos grabaciones alternas entonces apenas terminemos acá yo lo subo listo ya quedó lista la encuesta muchísimas gracias chicos por ayudarme con la encuesta listo sí eso sí es cierto uno a veces solamente se utiliza como el 10% y las cosas muy básicas y hay cosas que uno no desconocía por ejemplo ese tema de pasar documentos a pdf que creo que muchos sufrimos por eso de pronto ese tema de insertar un video en Word desconocido también hay muchas cosas que no sabíamos pero bueno esa es la intención que estos espacios sean nutritivos que ustedes sepan que empiecen a utilizarlo la verdad es una ayuda un montón ese tema que tiene esta plataforma para el tema de las normas APA para el tema de las referencias es súper importante que las invitaciones sean más seguidas y cada mes estoy tratando de hacer un taller para que sea pues en este caso para ustedes siempre van a tener ahí la invitación cada mes listo espérame dice disculpen no sé si dice pero no sé si hicieron mención de los textos que se colocan en los trabajos y que y que no se les incluye como referencia puede ser como sí claro todo lo que tú utilices que tenga que ver con otro documento lo tienes que citar así sea que lo parafraseaste que no necesariamente tiene que tener la cita en el cuerpo el texto pero lo parafraseaste es importante que lo cite entonces lo que puedes hacer es que a través de esa herramienta como les agregar como la referencia y simplemente agregarla a nuestra referencia como que utilizaste el texto pero que en algún momento no lo citaste pero que también pues lo tomaste como referencia entonces es importante que también lo tengas claro ahí William porque sí y acuérdense que la universidad es bien estricta en ese tema cuando hay un parafraseo o cuando hay una pues digamos que una coincidencia más del 50% con diferentes textos se considera plagio y a ustedes les hacen un proceso disciplinar claro que sí igual esa es la intención gracias a ustedes por participar Norbey gracias Fabio espero que de verdad haya sido de gran ayuda este espacio para ustedes bueno chiquis chicos los dejo descansar que vayan a dormir que vayan a seguir en este caso con su proceso académico muchísimas gracias por la participación vamos como finalizado este taller recuerden que va a estar activo en nuestra en nuestro canal de YouTube para que nos sigan porque ahí están ahí están enlazados todos 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 nuestros talleres para que ustedes lo puedan ver no solamente hay talleres a nivel académico sino hay talleres a nivel de pronto de manejo del estrés hay talleres como para mejorar nuestra hoja de vida hay varios talleres que hacemos desde la universidad para que ustedes puedan tener acceso ahí y ahí están en el canal de YouTube listo entonces para que los revisen listo que tengan buena noche estamos en contacto cualquier cosa que necesiten estoy a su servicio igual que mis compañeras de bienestar damos por finalizado este taller que tengan buena noche hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.